Tan solo confía, tan solo confía, no es fácil confiar cuando nada ves, pero tan solo confía, tan solo confía, Dios siempre tiene el control, tu tan solo... Uno se cansa de sufrir, de llorar, uno llega un momento en que se siente y dice, pero yo estoy cansado ya de sentirme tan... Estoy cansado de sentirme solo, estoy cansado de llorar, estoy cansado de sentir lástima por mí mismo. Desciende Espíritu Santo porque yo necesito que tú me levantes, que tú hagas algo conmigo, pero yo estoy cansado de todo esto y yo necesito de ti más. Y de ahí nació Desciende Espíritu Santo, en un momento donde me cansé de sentirme tan... Tan poca cosa y sentir pena por mí mismo y que vivimos Desciende Espíritu Santo. Desciende Espíritu Santo Desciende Espíritu Santo Con tu poder y unción Desciende Espíritu Santo Desciende Espíritu Con tu fuego llename Hoy desciende Espíritu Santo Desciende Espíritu Pudre el yugo con tu unción Desciende Espíritu Santo Desciende Espíritu Con tu fuego llename Hoy Eres tú es el segundo tema de esta producción, la canción Eres tú es un tema donde le digo al Señor, eres tú mi manera de vivir, mi manera de respirar, eres tú, eres todo mi todo, eres todo para mí. Es una canción de amor para mi Dios. Lo más interesante de esta canción que nació, me recuerdo en la sala de una familia en New York, cuando aún yo era de ambulante en Nueva York, yo escribí esta canción de amor para mi Dios. En medio de un momento difícil, sacar un momento hermoso para Dios. Eres mi corazón Eres mi vida al respirar, tú eres gozo, eres paz, eres la fuerza al caminar, eres castillo alrededor, eres mi amigo y mi pastor, tú eres todo en mi corazón. En mi corazón Este tema yo venceré, es un tema, no iba a estar en la producción, es un tema que lo incluí una semana antes de ir a grabar esta producción a Puerto Rico. Recuerdo que estaba un momento de oración en mi casa y eran como las cuatro de la mañana y comencé a sentir una batalla espiritual y comencé a escuchar voces horripilantes que me decían quítate la vida, me decían todo este tipo de palabras. Tú no sirves para nada. Comencé a escuchar todo este tipo de voces y de repente a la misma vez yo comencé a suplicar a Dios que necesitaba ayuda, que necesitaba que enviara ayuda. Y de repente de la nada, yo que estoy en el piso arrodillado, ya sin fuerza, yo sentí unos brazos enormes que me levantaron del suelo y comencé a orar y comencé a clamar de pies y comencé a sentir una fuerza tan poderosa en mí que yo sentía como que era un guerrero en ese momento. Y por eso que escribí esta canción se titula Yo venceré. Esta canción es un tema hecho salsa, lo mezclamos con un poquito de reggaetón con mi amigo Men on Fire y es un tema que se titula Tan Grande Tu Amor. El tema lo dice todo, un tema dedicado al Señor donde yo le digo que es Tan Grande Tu Amor en un momento simplemente de adoración sublime. Es que es Tan Grande Tu Amor que no me deja sin consuelo Es que es Tan Grande Tu Amor que no me deja caer Es que es Tan Grande Tu Amor que me sostiene con tus manos y con todas tus fuerzas tú me levantarás Y con todas tus fuerzas tú me levantarás Nadie dijo que sería fácil este caminar Pero vivo enfocado en no mirar hacia atrás Se levante que se levante que se levante Es mi manera de pensar y no la voy a cambiar Escúchame amigo yo no vengo a señalarte El propósito del tema es que vuelva a levantarte Quinta canción Ven Adora Es un tema simplemente no lo planificamos Estamos en el estudio y como mi pasado era de ser cantante de merengue pues en el estudio me pusieron un merengue y me dijeron Aquí tenemos esto no tiene letra ¿Qué tú crees que puedes hacer? Muchas cosas Y comenzamos y nos dejamos llevar por la alegría, por el amor, por el gozo de Dios y grabamos el tema Ven Adora y lo pusimos en esta producción para que vengas y adores conmigo Compra el disco y adora Si no vengo a adorar a Cristo Vengo a alabar a mi Cristo Si sientes el gozo Si tú estás triste Si tú estás enfermo O no sientes gozo Tienes que adorar a Cristo Ven Adora Ven y alaba a Jesucristo Ven Adora Este tema Te amo Es un tema que quisimos hacer una bachata Pero no le voy a decir bachata Es una canción pop Con una mezcla de bachata Porque entonces la gente me va a decir No, pero espérate Es una canción pop Bachata Si así lo quieren decir Simplemente Tú quieres dedicar una canción a tu pareja Porque dudo que la puedas enamorar con un corito Este Cristo no está muerto Cántale esa canción romántica Es que te amo Que no te puedo olvidar Y todo esto Bueno Tú quieres escuchar la canción Entra a nuestra página Y es que te amo Y es que te amo Y no lo puedo negar Que te amo más y más Tú eres mi ilusión Lo que más quiero eres tú Eres lo que yo soñé Tú eres la inspiración De vivir enamorado De vivir siempre amado Y eres mi media mitad Al pensar en ti Este tema Es la súplica de esta persona Diciendo Quiero ser libre Libre para adorarte Libre para poder sentir alegría en mi despertar Quiero ser libre para amar Quiero ser libre para adorar Libre para expresar mi alegría al despertar Quiero ser libre libre para amar Libre para sentir la melodía al cantar Quiero ser libre para adorar Quiero ser libre Quiero ser libre Quiero ser libre Quiero ser libre La siguiente canción se titula Lléname Lléname fue la primera canción que yo le escribí al Señor cuando me convertí Me recuerdo que la escribí en el altar de aquella iglesia Donde le digo al Señor Lléname de tu santo espíritu Quiero sentir ríos de agua viva corriendo por todo dentro de mi ser Y quiero vivir para adorarte Quiero vivir para exaltarte Y es una canción Que simplemente le abrí mi corazón al Señor Como un recién nacido Diciéndole a su Padre Quiero que vivites en mí Lléname con tu sal, tu espíritu, Señor Quiero sentir ríos de agua viva corriendo dentro de mi ser Quiero vivir siempre en tu presencia Yo quiero serte útil En tus manos Mi Señor Yo quiero serte útil En tus manos Mi Señor Esta canción que titula Ese Poder Es una canción que nació en un momento muy difícil de mi vida Me recuerdo que estaba en una cama Estaba llorando Me encontraba pasando por un difícil momento personal en mi vida Donde estaba enfrentando el divorcio Estaba enfrentando tantos dolores Tantas cosas que me estaban pasando por mi mente Y por eso escribí esta canción Sé lo que se siente el estar herido Sé lo que se siente estar confundido Sé lo que se siente cuando no tienes la fuerza Y me quise identificar con tantas personas Pero que a la misma vez quise decir Pero también sé lo que se siente el poder de Dios Sé lo que se siente la unción de Dios Sé lo que se siente cuando Dios desciende a tu vida O sea, puedo decirte que sé lo que se siente El dolor, la enfermedad, la angustia, la desesperación Pero puedo también decirte que sé lo que se siente La misericordia de Dios El amor de Dios La gracia de Dios Y ahí nace ese poder Ese poder que levanta y restaura Ese poder que te sana y te salva Ese poder que desciende a tu vida Se llama la unción La canción Tan Solo Confía Es la canción que promocionamos en este tema En esta producción, perdón Y esta canción nació en un zafacón en Nueva York En una tienda, en un fast food Burger King lo prefiero Anuncio no pagado Pero nació ahí, tenía mucha hambre No había dinero Y estaba buscando en el zafacón para algo para comer Porque tenía mucha hambre Y comencé a reclamarle a Dios A decirle al Señor Pero para eso, este es mi propósito Buscar algo para comer adentro de este zafacón Dios mío, tengo hambre, ayúdame Y comencé a pensar tantas cosas Que agarré un papel de esos que le ponen a las bandejas Y agarré un lápiz que había allí Y comencé a escribir esta canción Y a decirle, pues, a veces piensas que no puedes levantarte A veces piensas que no puedes más Pero en medio de itán Comencé a expresar todo esto que sentía en ese momento Pero Dios comenzó a decirme Tan solo confía Tan solo confía No es fácil confiar cuando nada ves Así que de ahí nace la canción Tan solo confía Tan solo confía Tan solo confía Tan solo confía No es fácil confiar cuando nada ves Pero tan solo confía Tan solo confía Tan solo confía No es fácil confiar cuando nada ves Pero tan solo confía Tan solo confía Tan solo confía Yo siempre tiene el control Tan solo confía Tú tan solo crees A veces piensas que no puedes levantarte Bueno, mi gente, esto ha sido parte de la historia De esta producción Tan Solo Confía Son 10 años escribiendo canciones 10 años donde hemos plasmado nuestro corazón Nuestras vivencias, nuestras experiencias Más que simplemente ser música Son historias Y yo sé que muchas de estas historias Se van a Se van a Tal vez las puedes asimilar con tu vida Y yo quiero invitarte A que seas parte de esto Tan Solo Confía De todo el día Tan solo confía Tan solo confía No es fácil confiar cuando nada ves Pero tan solo confía Pero tan solo confía